Bienvenidos a Pacaya Samiria Amazon Lodge, en el corazón de la Amazonía peruana. Todos los visitantes de Pacaya Samiria se sumergen por completo en la majestuosidad de la Amazonía. Para vivir la experiencia Pacaya, solo necesitas abrir tus sentidos y dejar que la naturaleza los renueve. Descubre nuestros exclusivos Ecotrains, donde la belleza natural y la tecnología de realidad aumentada se entrelazan para desvelar los secretos de la naturaleza. En Pacaya, la tecnología y la naturaleza crean un vínculo especial entre los visitantes de todas las edades. Los visitantes se van de Pacaya con el deseo de compartir su amor por la Amazonía con el mundo. Que nadie sueñe con la Amazonía cuando pueden vivirla aquí, en Pacaya Samiria Amazon Lodge. Gracias por ver el video. Gracias.